Claro que sí, como ustedes sabrán, tenemos un hermanamiento con la ciudad de Laredo, Texas. Bueno, desde que se regresó la pandemia hemos estado participando muy activamente en lo que es el Festival de Laredo Sister Series Festival o el Festival de las Ciudades Hermanas. Como ya bien sabemos, tenemos un hermanamiento desde la administración pasada, pero lamentablemente no se concluyó debido a que entró la pandemia en estos casos, que es lo que estamos buscando hacer, terminar y por concluir y correctamente lo que viene siendo la renovación de las ciudades hermanas. ¿Por qué la renovación? Como bien sabemos, no se renuevan las administraciones, pero sí se renueva el acuerdo o convenio de colaboración, en el cual estamos trabajando sobre todo en temas de seguridad pública. Con el comandante Ortega Maya estuvimos platicando y sobre todo se está tratando de prospectar a Río Verde para que puedan venir personas del equipo SWAT, de Cheriffs, de State Trooper Patrol, para que puedan apoyar y capacitar a todos los elementos de seguridad pública, así como el correcto uso de armas no letales y poder bajar recursos para traer lo que vienen siendo tasers, gas pimienta, bastones y sobre todo pistolas de goma para que sean menos letales al momento de usarlas contra la población que esté haciendo o cometiendo algún acto delictivo. También se está tratando de proyectar a Río Verde de manera internacional para poder exportar productos desde aquí mismo, desde Río Verde hasta la ciudad de Laredo, Texas, y después de ahí poder ampliarlo a las demás empresas como es Walmart, perdón, a las demás empresas como es Walmart y posteriormente a ello tener un mejoramiento en cuanto a lo que es las bases internacionales de la importación y exportación de comercio.